Los vehículos que utilizará el Papa Francisco durante su estadía en México fueron consagrados con agua bendita por parte de nuncio apostólico en México, Christopher Pierre. Te pedimos que bendigas estos vehículos en los que el Santo Padre se trasladará durante sus recorridos en México. Además recibió en la bendición los seis autos compactos que transportarán el séquito papal. El Santo Padre dispuso que quería que los vehículos no fueran brindados y él ha asumido esta responsabilidad ante el Estado mexicano, ya que la decisión es totalmente de Santo Padre de viajar en vehículos no brindados. Quienes acompañarán a Santo Padre en sus recorridos serán los obispos de cada sede de las que vaya visitando el Santo Padre y también su asistente personal. Cabe señalar que las camionetas Pickup fueron ensambladas en la planta de Saltillo Coahuila, mientras que los dos vehículos Jeep fueron traídos de Estados Unidos. Estas unidades fueron utilizadas por el Papa Francisco en su gira de septiembre pasado en la Unión Americana. En todos los vehículos se pueden apreciar los logotipos del Vaticano, tanto en la carrocería como en los asientos. ¡Gracias!